Hola, ¿qué tal? Ya son las 19 horas, así que vamos a empezar nuestra reunión. Voy a pedir, voy a hacer una pausa pequeña para darle la oportunidad al que quiera unirse, que pueda unirse desde un principio. No sé cómo ha sucedido en su clima para el día de hoy, pero aquí en Santiago llovió un poquito, no mucho, no como en el sur, pero ha llovido y a causa de esa lluvia, que era pequeña, tuvimos varias horas sin luz aquí en la comuna de Peñalolén y pensé que tal vez no íbamos a poder hacer este programa esta noche, pero todo ha vuelto a su normalidad, así que estamos todos bien. Así que espero que usted también esté bien donde quiera que se encuentre en esta tarde. Quiero seguir hablando acerca de una noche más con las ranas y quiero decirle, quiero hablarles acerca de, porque quiero llegar a este punto del sermón en sí, pero antes quiero hablarles un poco de eso de dejarlo para después. Es una frase que oímos con mucha frecuencia y es una frase que nosotros repetimos con mucha frecuencia, a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos, porque todos decimos, después te llamo, después te llamo. Lo hago después y la que a mí me molesta más que cualquier otra es cuando usted está hablando con alguien y tengo algo que decirte, te lo digo después. No, me lo dices ahora. No, 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 te lo digo después. No puedo ahora, te lo digo después. Ese a mí, ese es el que más me molesta. Hay personas que dicen, no, yo después cambio, dejémoslo todo para después, como si después fuera mejor, fuera mejor tiempo, mejor oportunidad para hacerlo. Pero después, después el café se enfría, después las prioridades cambian, después el encanto se pierde, después temprano se convierte en tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen y se van de casa, después la gente envejece, después el día es noche, no lo dejemos para después, porque la verdad es que después no existe. Y estaba leyendo frases que escribió Richard Frenkel y él dijo algo muy interesante, él dijo que cada día que puedes vivir es un día único e irrepetible, tiene razón en eso. Nunca digas después. El después no es después. El después no es el ya lo hago. El después no es el más tarde. El después no es el cuando pueda. El después es nunca jamás de cada momento de cada día. Lo dejamos para mañana, pero mañana es el día más ocupado de toda la semana. Nunca subestimes el tiempo. Todo puede cambiar en un instante. En cuestión de segundos, todo puede cambiar. Cuando pienso en procrastinación, me trae a la memoria una historia de la Biblia que podemos encontrar en el segundo libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, el capítulo 8. Si usted quiere seguir, puede leerlo también allí, los versículos 9 y 10, 8, 9 y 10. Y dice lo siguiente. Y él dijo, faraón, él dijo, mañana, mañana. Ahora, imagínese la escena conmigo. Hay ranas por todo lado. Toda la nación está invadida por ranas. Es una plaga. Es un castigo. Está lleno de ranas. Hay ranas en el dormitorio. Ranas en la cama del faraón. Ranas en el baño del faraón. Ranas en la cocina real. Ranas en el comedor. Ranas en el patio. Ranas en la calle. Ranas en el jardín. En la noche, ranas por todo lado, impidiendo que la gente pueda dormir tranquila. En el trabajo, ranas. Las ranas contaminando la comida. Ranas en la piscina del faraón. Ranas en los templos. Ranas en las veredas de las calles. Donde usted mire, ahí hay ranas. Ranas, ranas, ranas por todo lado. Toda la nación cubierta por esta plaga de ranas. De tal manera que finalmente el faraón, desesperado, decide llamar a Moisés y Aarón. Ellos han tenido un conflicto. No se comunicaban muy bien. Porque Moisés quería que el faraón deje libre al pueblo para salir de esclavitud. Y el faraón, obviamente, no lo iba a dejar hacer. Pero desesperado los llama. Llama a Moisés y Aarón para solucionar este grave problema nacional. Esta es una crisis. Es una pandemia. Aquí hay ranas en todo lado. La gente se está quejando. Va a haber una revuelta. Van a ser barricadas en la calle. Van a salir afuera. Van a comenzar a robar las farmacias porque hay ranas en la calle. Y van a comenzar a hacer todas estas clases de violencia que nadie quiere tener en una nación. Y les dice a Moisés y a Aarón, le dice, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Esa era la petición del faraón. Él había llegado ya al límite. No podía ir más allá de eso. Los hombres más sabios del reino habían intentado deshacerse de esta plaga de alguna manera. Pero cada vez que destruían un centenar de ranas, mil más salían del fondo del río. Y seguía con esa invasión. Y se estaban comiendo lo que quedaba de la cosecha. Y me imagino que cuando Moisés oye la petición del faraón, él se queda muy contento. ¡Wow! ¡Ok! Por fin, por fin este faraón ha dejado, ha entrado en sus cabales. Está pensando bien. Ahora va a dejar que el pueblo salga conmigo. Estamos progresando. Y dijo Moisés a faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Vamos, faraón, dime cuándo, dime cuándo, 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 cuándo. Estamos listos. Ya solo tienes que decir cuándo. Ahora lo podemos hacer de inmediato. ¿Cuándo, cuándo quieres tú que nos deshagamos de esta pestilencia? ¿Cuándo quieres tener paz y tranquilidad en tu casa y en la nación? ¿Cuándo quieres dejar de sufrir y poder conciliar el sueño sin el constante ruido de las ranas y tenerlas en la cama contigo saltando por todo lado? En otras palabras, ¿cuándo quieres ser libre y gozar de la vida? Y el faraón le contesta algo que nunca he podido comprender en su cabalidad. El faraón le dice, sí, es verdad, estoy harto de estas ranas. Me tienen loco ya estas ranas por todo lado. No aguanto su olor. No me gusta estar rodeados por ellas. No me gusta verlas en mi cama. Me nausea tenerlas en el comedor. Me incomoda tenerlas saltando por todo lado en la sala del trono. Me produce asco tenerlas en el patio cuando como. Me avergüenza ante mis vecinos y otros reyes de naciones que sepan que tengo esta plaga y que no sé deshacerme de ella. Pero, Moisés, amigo mío, no quiero deshacerme de ellas hoy. Dejémoslo para mañana. Después. Hagámoslo mañana. ¿Qué te parece? En otras palabras, el hombre está diciendo, quiero pasar una noche más con las ranas. Quiero tenerlas en mi cama una noche más. Quiero pasar una noche más en vela porque no me dejan dormir. Quiero cenar esta noche con ranas sobre mi mesa. Quiero pasar un día más, pasear un día más por mis jardines llenos de ranas. Quiero que mis hijos tengan ranas en sus cunas. Quiero que al nadar en la piscina esté acompañado del croar de estas ranas. Quiero que mi pueblo sufra con esta plaga una noche más, una noche más con las ranas. Y me imagino a Moisés con los ojos así de grande, encogerse de hombros y decir, ok, una noche más con las ranas. Vuelvo mañana. Le contesta y le dice, Moisés, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Y solamente quedarán en el río. Mañana. Mañana. Tengo la sospecha de que ese faraón era medio chileno. No sé, tal vez la mamá era chilena o el papá o había vivido muchos años en Chile. Porque me parece conocido este faraón. Eso del mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos oído a alguien decir, wow, estoy casi convencido, pero mañana entrego mi vida a Cristo? El próximo domingo lo haré. Mañana he de empezar a vivir como corresponde. Mañana. Mañana empiezo a leer la Biblia. Mañana he de consagrar mi vida a Cristo. Yo estoy escuchando esas palabras, pero estoy leyendo entre líneas. Y me doy cuenta de que lo que ellos están diciendo en realidad es otra cosa. No me están diciendo que mañana lo van a hacer. Lo que me están diciendo es, quiero pasar una noche más con mis ranas. Quiero pasar una noche más en derrota. Quiero pasar una noche más con esa botella de pisco peruano, chileno, da igual. Quiero pasar una noche más con esa botella. Quiero pasar una noche más en un motel. Quiero pasar una noche más con esa jeringa. Quiero inyectarme una noche más. Quiero pasar una noche más con dolor en mi corazón. Quiero pasar una noche más con desesperación, con turbulencia. Quiero pasar una noche más en la cárcel de la opresión, de la depresión, de la posesión. Quiero una noche más con las ranas. Y esta decisión del faraón de pasar una noche más con las ranas, no solamente lo afectó a él, sino que a todos los habitantes de Egipto, menos aquellos que vivían en Gosén, con el pueblo de Israel, tuvieron que pasar una noche más con las ranas. Nuestras decisiones nunca nos afectan a nosotros solamente, sino que hay otros que tienen que pagar la consecuencia de nuestras acciones. Nuestras acciones siempre afectan a los que están más cerca de nosotros. No, es que este es un pecado, es mi pecado. A ver, ¿a vos qué te importa que yo me esté inyectando? A ver, ¿qué te importa a ti que yo me emborrache? Bueno, a lo mejor a mí no me importa. Cada cual busca su camino. Pero hay una mamá de por medio. Hay tal vez un amigo. Hay tal vez un hermano, un padre, un cónyuge. Y sí son afectados por esa decisión que uno toma. Y por otro lado, no solamente hay aquellos que postergan el tener paz con Dios, sino que también hay aquellos que, habiendo tenido paz con Dios, reciben un llamamiento en sus vidas y postergan ese llamamiento. Mañana. Mañana. Mañana me voy a preparar para poder predicar. Mañana. Mañana empiezo un grupo en mi casa. Mañana. Testifico a mi familia. Y Dios. Dios, tal vez te ha puesto un llamamiento específico en tu vida. Pero comienzas a distraerte con otras cosas. Y mañana. Mañana. Mañana vamos a hablar de eso. Pero hoy es tu día de hacer paz con Dios. Mañana no existe para eso. Nadie tiene la certeza de que en los próximos 10, 15 minutos, dos horas, tengamos todavía vida y oportunidad. Este es el momento para decirle, Señor, toca mi vida. Señor, has estado hablando a mi corazón tanto tiempo. He estado posponiendo este momento porque siempre pienso que tengo tiempo para hacerlo después. Pero en esta noche, tu Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Y me doy cuenta de que este es el momento oportuno de salvación para mí. Y por eso te pido, Señor, que me salves, me perdones mis pecados, me aceptes como hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos otra vez. Mientras tanto, cuídense mucho. Sean felices. Abracen al que esté cerca suyo, de su familia. Y el Señor les bendiga. Gracias.